Hola a todos los seguidores en Omega Capacitaciones que gusto que estés nuevamente en nuestro canal un canal creado para todos los profesionales de la salud y como viste en la portada de este vídeo el día de hoy hablaremos acerca de la adenosina uno de los fármacos usados en el programa de entrenamiento de ACLS un medicamento que se usa en el algoritmo de ritmos rápidos durante muchos años como profesional de atención prehospitalaria y profesional entrenando a muchos futuros proveedores en nuestro centro de entrenamiento Omega Capacitaciones he detectado que existen varios problemas en la secuencia de administración de la adenosina lo cual hace que este medicamento tan particular no logre su objetivo bloquear la conducción y detener esta tormenta eléctrica que está causando el ritmo rápido así que quédate hasta el final del vídeo comparte suscríbete únete a esta comunidad que cada vez sigue creciendo espero te gusten los vídeos te enseñaré algunos tips importantísimos que deberías tener en cuenta cuando quieres administrar adenosina a nuestros pacientes que se encuentran en estos ritmos rápidos algo que deben de conocer todos los profesionales de la salud sobre la adenosina es conocer acerca de sus dosis tanto la primera dosis a la cual nos vamos a enfrentar para revertir estos ritmos rápidos de 6 miligramos como la segunda dosis de 12 miligramos según las guías de reanimación más actual posible que estamos manejando en latinoamérica bueno pues los profesionales se pueden enfrentar a dos presentaciones la primera presentación es que existe en el mercado adenosinas que vienen prellenadas como las que les estoy mostrando en este momento en pantalla si lo vemos son adenosinas de 6 miligramos en 12 ml y ya les había mostrado al detalle que 1 ml viene marcado con una dosis de 3 miligramos como podemos ver en pantalla y 2 ml o 2 cc los famosos 6 miligramos pues cuando nos enfrentamos a la primera dosis de adenosina esta pues es muy práctica y muy rápido porque ya viene prellenada no tenemos nada que hacer no tenemos que usar una jeringa esta para perder tiempo y cargar el medicamento verdad como nos sucede en la presentación que tenemos aquí de vial en la que les estoy mostrando en pantalla donde tenemos los mismos 6 miligramos 12 ml ok pero este esta presentación se va a convertir en todo un reto cuando cuando vamos a pasar a la segunda dosis ya que me encuentro esto como una pregunta muy constante en la mayoría de los servicios pues la solución que muchos profesionales con experiencia le han dicho a los demás profesionales que deben hacer con este tipo de presentación que si la pueden ver es de Fresenius justamente es de que usen una llave de tres pasos conecten una de las jeringas en una de las jeringas en un lado otra de las jeringas y tras vasigen verdad es decir pasen el contenido de esta jeringa pasarla a esta para sumar 12 miligramos quiere decir que en una jeringa nos van a quedar 12 ml más 12 ml 4 ml es 12 miligramos pero advertencia 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 error ok no está recomendado bajo ninguna situación el hecho de que tú tomes un medicamento y lo envases en otro medicamento ok así que podrán salir muchos cuestionamientos en este video por favor déjenlos todos sus comentarios que quieran vamos a intentar responderlos todos pero pueden intentar inventar estrategias pero no lo deben hacer ok bajo las normas o si se le pregunta a un especialista en farmacia que para latinoamérica recibe distintos nombres un técnico farmacéutica entre otros nombres un químico farmacéutica te va a decir no puedes efectuar esta maniobra para hacerlo es por eso que en el momento que nos decidimos enfrentar a la segunda dosis la tradicional el tradicional presentación o vial que viene de esta manera nos va a poder permitir rápidamente en una jeringa si puede ser una jeringa de 5 ml no no tienes que necesariamente tener una jeringa de 10 ni de 20 ml poder trasvasijar el contenido verdad preparar tu dosis y tener dos ampollas para llegar a la dosis de 12 miligramos ok ese es el primer punto la adenosina es un nucleócido purínico endógeno con efecto dromotropo negativo en el nódulo auriculo ventricular lo que lleva a la disminución de la conducción interrumpiendo los circuitos de reentrada que se producen en este cortocircuito que se nos presenta en los ritmos rápidos en nuestro paciente otro de los puntos que me gusta revisar con los profesionales tiene que ver con las diferentes llaves que encontramos en el mercado justamente vamos a abrir esta presentación que les traigo aquí una extensión de cirugía justamente pegada a una llave aquí podemos darnos cuenta que no es el elemento o dispositivo para la administración de adenosina todo este restante ok estamos alargando un camino alargando el tiempo y recuerden que la adenosina como tal es un medicamento que se va a metabolizar muy muy rápido en menos de 10 segundos entre más corto tengas el camino para la administración de la adenosina pues va a ser mejor dentro de mi recomendación profesional nunca utilices este tipo de extensiones incluidas con llaves de tres pasos cuando vas a lograr la administración versus ok la presentación tradicional que la tenemos aquí verdad vamos a abrirla para todos ustedes en donde no tenemos esta extensión bien y vamos a cortar el tiempo es decir lo vamos a colocar directamente al catéter venoso bien periférico para poder administrar así que esta es otra de las recomendaciones que tengo para que mejores la vida media o la vida útil de este medicamento y no se pierda en el proceso muchos de los pacientes no revierten en la primera dosis de 6 miligramos y hay que llegar hasta la segunda dosis de 12 miligramos por la sumatoria de cada uno de los puntos que les estoy contando en este vídeo la adenosina tiene un uso terapéutico para hacer conversión rápida a ritmos sinusales de taquicardias paroxísticas supraventriculares específicamente las de reentrada nodal y las asociadas a vías de conducción anómalas en el que el nódulo aurículo ventricular participa en el circuito de reentrada lo que conocemos como síndrome de Ward-Parkinson-White también la usamos para la parte diagnóstica ayuda al diagnóstico de las taquicardias supraventriculares con complejos QRS anchos o estrechos aunque no revierte el flúter y la fibrilación auricular ni la taquicardia ventricular a ritmos sinusales el enlentecimiento de la conducción del nodo AV facilita el diagnóstico de la actividad auricular otro punto muy muy importante tiene que ver con el tipo de acceso vascular periférico que uses ¿verdad? esto es muy debatible porque van a decir que los catéter también tienen que ir basados en la edad de los pacientes pero hay que pensar que en el momento de actuar frente a un ritmo rápido que lo vas a revertir farmacológicamente que eso es lo que hacemos cardioversión farmacológica debes lograr elegir lo más grande posible si puedes colocar un 14 donde vas a pasar 345 ml minuto o porque no colocar un 16 donde vas a pasar 215 ml minuto o al menos en recomendación mínima coloca un catéter número 18 donde vas a pasar 105 ml minuto pero cuando te vas a catéteres muy pequeños como sucede con el catéter número 20 y todos sus números hacia abajo el 22 el 24 vamos a pasar muy pocos ml minuto y alguien podría decir tal vez no tenga importancia si si tiene importancia la velocidad de infusión verdad también va a tener que ver con justamente esa velocidad en la cual le quites a la vida media del fármaco si tienes un catéter más grueso en el momento de hacer tu flash o tu push verdad que lo haces a alta presión pues entre más grande sea el calibre más rápido va a pasar el medicamento o vas a lograr hacer la infusión entonces otro punto que deberías tener en cuenta en el momento de la administración de adenosina si tu paciente tiene una vía periférica tal vez 20 22 o 24 te recomiendo hacer un stop bien y cambiar a una mejor vía periférica es muy importante conocer nuestro equipo como otro punto importante en la administración de adenosina los mejores sistemas que podemos trabajar para la administración de adenosina donde colocamos el medicamento a alta presión ok es trabajar con lo que llamamos sistemas del uber look si no lo conocen se los dejo acá para que al todo nivel de profesional que ve este vídeo desde novatos hasta expertos puedan identificar que los que tengan un sistema de rosca le vamos a llamar luber look y todo lo que no tenga el sistema de rosca le vamos a llamar luber lit entonces cuando vamos a trabajar directamente con nuestra administración sea de la primera dosis en este caso de adenosina pues vamos a ajustar muy bien los sistemas luber look de nuestra jeringa de 20 ml lista para limpiar o infundir el restante del medicamento bien y vamos a colocar nuestra otra jeringa en este caso tenemos la jeringa que está precargada ya con adenosina lista para la primera dosis todos los dos están en sistema luber look esto va a garantizar que los operadores en el momento de hacer presión de los del medicamento y después progresivamente de la infusión de la solución salina en este caso del cloro de sodio al 0.9% bien vamos a generar tanta presión en el sistema que las jeringas bien no van a salir disparadas ok hacia afuera y vamos a regar el contenido y puedes regar parte de la dosis o como no pueda funcionar este esquema de intercalar el medicamento y posteriormente la infusión usa sistemas luber look no use sistemas luber look porque necesitas alta presión en la infusión de adenosina muy bien otro es la escogencia del lugar del acceso vascular lo que las guías nos indican es que no debemos usar la parte periférica vamos a gastar mucho más tiempo hasta que el medicamento llegue realmente donde tiene que actuar ok entonces usar todas las venas del metacarpio o las venas dorsales por muy fácil que sean para el operador no las usemos vamos a lograr usar venas ok lo más arriba posible en este caso podríamos lograr hacer accesos vasculares en la parte externa donde vamos a tener la cefálica o en la parte interna donde vamos a tener las basílicas o en su efecto las cubitales entre más arriba tengas un acceso vascular efectivamente vas a tener primero menor distancia de recorrido del medicamento y por ende también un acceso vascular periférico de mayor tamaño que va a permitir la infusión verdad más adecuada a la mayor velocidad en el proceso de la administración de la adenosina nunca administres adenosina de manera distal por así te parezca que es un acceso muy práctico y muy rápido de colocar en el paciente coloca accesos vasculares como ya lo habíamos mencionado calibres que sean bastante grandes 14, 16, 18 y conoce la anatomía de la parte de accesos vasculares periféricos que te dará esta estrategia para la administración adecuada de adenosina vamos a reconocer dos estrategias de administración de la adenosina para lograr disminuir el tiempo la primera es la tradicional muy conocida por todos ustedes de seguro donde vamos a usar una llave de tres pasos vamos a tener una infusión rápida de cloruro de sodio al 0.9% de 20 ml en tu jeringa con sistema Luverluc como ya lo explicamos y tenemos la adenosina precargada de 6 mg 2 ml lista para administrar aquí en este punto entonces lo que se debe intentar trabajar son el primer punto como tal que yo recomiendo es que nunca intentes administrar adenosina tú solo ojalá tengas un segundo operador de esta manera los operadores cada uno se va a dedicar al manejo de una jeringa algunos aquí que trabajan en prehospital me dirán Daniel pero esto no es tan posible porque en la vida real solo tenemos un operador para que se encargue de la administración de adenosina ok si así fuera practique previamente como va a girar las llaves quiero contarles como tal que en el entrenamiento de los programas de reanimación cardiopulmular noto que un profesional hay veces por muy obvio que parezca no manipula adecuadamente la llave y hace que el no bloqueo del giro adecuado permita que pase un medicamento hacia el lado opuesto o viceversa esto hace que podamos entrenar la posición ejemplo podemos practicar que la primera posición va a ser de manera lineal permitiendo que la adenosina pase su camino y de esa manera pues podemos pensar en el siguiente giro es decir un giro hacia la derecha para que se bloquee el paso de la adenosina y la solución salina solo tenga una vía en este caso esta vía si lo practicamos con un solo giro podríamos disminuir los tiempos ok es decir lo practicamos antes de la administración entonces los pasos van a ser primero infundir uno girar muy rápido infundir el siguiente y por último levantar el brazo de nuestro paciente como está indicado en las guías de reanimación cardiopulmonar de ACLS en la actualidad así que te recomiendo practicarlo por muy fácil que parezca el uso de una llave los operadores en la vía real terminan dando el giro en la posición inadecuada y enviando el fluido de un lado hacia el otro esta es una segunda técnica que ha estado en este momento trabajándose de alguna manera ok no es justamente la que nos aparece en las guías técnicas de reanimación cardiopulmonar pero de verdad tiene mucho sentido para eso que necesitamos necesitamos nuestra llave de tres pasos necesitamos ya nuestro medicamento precargado la adenosina 6 miligramos 2 ml vamos a necesitar como en chile se llama una bajada de suero técnicamente la palabra es macro gotero nuestro macro gotero debe estar conectado directamente ya preparado en un suero de 500 ml o una bolsa de cloro de sodio al 0.9% y vamos a necesitar lo que se conoce como un infusor de presión este infusor de presión debe estar listo y la infusión de presión debe mantenerse en el estándar mínimo verde del infusor a 300 milímetros de mercurio como les estoy mostrando eso nos va a dar la presión suficiente que nos podría reemplazar el flush o push quedamos con la jeringa de 20 para poder ayudar al proceso de infundir mucho más rápido el medicamento para la distribución de esta manera lo que vamos a hacer es primero miren la posición de la llave la llave está bloqueada hacia el infusor por supuesto el infusor debe estar en altura en gravedad el video no me va a poder permitir mostrarlo y la llave de paso del macro gotero debe estar totalmente abierta quiere decir en este momento si giramos la llave a presión va a salir cloruro de sodio porque lo tenemos a una presión de 300 milímetros de mercurio suficiente para hacer un flush entonces lo que tenemos que lograr hacer el primer paso es tenerlo listo en infusión a nuestra adenosina vamos a infundir la adenosina en esta posición y lo que vamos a hacer es girar rápidamente la llave en esta posición voy a bloquear el cloruro para no hacer un daño aquí si lo vieron, vieron como salió ok, que bueno la demostración vieron la presión, esta presión estaba residual antes de cerrar la llave entonces imagínense si la llave hubiera estado abierta solo con girarla a presión y la gravedad va a lograr infundir tal vez va a infundir efectivamente más de 20 ml pero eso no es ningún problema hacemos una infusión rápida y después cerramos la llave recuerden que el procedimiento también necesita levantar el brazo del paciente para que la sumatoria de cada una de estas cosas ayude a mejorar la vida media de este medicamento es decir la metabolización tan rápida que tiene espero que este sistema también te pueda ayudar y esto podría funcionar muy bien cuando tenemos menos manos que nos puedan ayudar en el momento de la administración de la adenosina cuando usemos adenosina debemos de tener precaución debido a que tiene capacidad de provocar hipotensión significativa y también debe utilizarse con precaución en pacientes con hipoblemia no corregida estenosis valvular, chup izquierdo y derecho, pericarditis o derrame pericárdico la adenosina debe utilizarse con precaución en pacientes con frilación auricular o flúter y especialmente en aquellos con una vía accesoria ya que podrían desarrollar un aumento en la conducción por dichas vías en pacientes con trasplante de corazón reciente menos de un año se ha observado un aumento de la sensibilidad del corazón a la adenosina lo que se debe hacer es reducir la dosis a la mitad es decir a un máximo de 3 miligramos la adenosina puede precipitar o agravar el broncoespasmo en los pacientes asmáticos debido al posible riesgo también de torsión de la punta la adenosina debe utilizarse con precaución en pacientes con un intervalo QT prolongado otra de las cosas importantes es que la administración de la adenosina debe vigilarse estrechamente en pacientes con historias de convulsiones la aparición de angina, bradicardia grave, hipotensión grave, insuficiencia respiratoria o asistolía y parada cardíaca potencialmente mortal llevaría a la interrupción inmediata de la administración de adenosina una cosa que podemos encontrar justamente en presentaciones como esta es que aquí ya lo podemos ver que nos trae 3 miligramos y nos trae 6 miligramos pensada especialmente cuando tenemos que reducir esa primera dosis a 3 miligramos en la adenosina a pesar que la incidencia de efectos secundarios es relativamente elevada los posibles efectos son sumamente transitorios debido a la vida corta de este fármaco que es menor a 10 segundos se metaboliza muy rápido tenemos efectos cardiovasculares como el dolor torácico, el enrojecimiento facial la hipotensión arterial, bradicardia y arritmias transitorias como el bloqueo AB complejos auriculares prematuros, fibrilación auricular y taquicardia ventricular no sostenida también tenemos problemas respiratorios como disnea, hiperventilación, tos y broncoespasmos problemas del sistema nervioso central como mareo, cefalea, templor, visión borrosa e hipertensión endotraqueal y problemas gastrointestinales como náusea, sabor metálico y moléculas gastrointestinales en general es decir, la adenosina es un medicamento complejo pero conociendo cada uno de estos puntos podremos administrarlo con mucha seguridad en nuestros pacientes en el proceso de reanimación cardiopulmonar ya para terminar este video no se trata de una clase de ACLS pero quiero terminar haciendo algunas conclusiones para que lo recordemos no importa la guía que uses si eres proveedor de programas de entrenamiento de ACLS de Etsy si eres proveedor de entrenamientos de ACLS de la Sociedad Americana del Corazón o usas guías de entrenamiento de Pocket para Emergency Medical Technician o técnicos en urgencias médicas pues siempre llegamos a lo mismo recuerden que todos los ritmos rápidos se clasifican en ritmos que son mayores a 150 latidos por minuto la prioridad está en que identifiquemos si los ritmos son estables o son inestables recordemos que la inestabilidad la vamos a definir justamente y vamos a establecer cuáles son esos puntos de inestabilidad en un paciente entonces si vamos a nuestra guía de Etsy podemos darnos cuenta que inestabilidad nos señala cuando los pacientes tienen signos de hipoperfusión hipotensión, palidez, diaforesis angina o dolor de pecho alteraciones del estado mental podemos seguir sumando algunos puntos de eso si nos vamos justamente a las guías de ACLS vamos a buscar nuestros ritmos rápidos aquí tenemos ritmos rápidos en nuestras tablitas en donde vamos a definir justamente lo mismo hipotensión, alteración aguda del estado mental signos de shock, molestia torácica signos de insuficiencia cardíaca congestiva me gusta agregar dificultad respiratoria si identificamos cualquiera de estos definitivamente nos vamos a ir por una ruta que se llama cardioversión eléctrica si quisieras saber más acerca de la cardioversión eléctrica por favor déjame tus comentarios dinos si quieres que hagamos un video completo de cómo cardiovertir a un paciente en el momento de la inestabilidad frente a los ritmos rápidos pero si el paciente tiene un ritmo rápido y este es estable nos va a poder tomar la opción de ir directamente a hacer la cardioversión farmacológica y es por eso que cuando establecemos en las guías de reanimación podemos usar este pocket donde nos vamos a dar cuenta que cuando tenemos justamente estrecho complejos QRS que están estrechos pues vamos a definir rápidamente primero maniobras vagales que tienen buen efecto sobre los ritmos estrechos es decir ritmos rápidos de complejos estrechos donde vamos a poder administrar primero 6 miligramos de adenosina y podríamos repetir con los 12 miligramos de adenosina vamos a tener toda otra serie de alternativas recordemos que en muchos casos tal vez no tengo la adenosina o este medicamento no funcionó no funcionó por alguna de todas las alternativas que acabamos de colocar no colocaste un acceso vascular grande no colocaste la velocidad adecuada hiciste un acceso vascular que fue muy distal bien todas estas variantes puedes fallar en algún momento y no hacer el efecto adecuado del medicamento tenemos otras opciones bloqueadores de calcio verapamilo diltiazen bueno tenemos toda una línea de alternativas y es muy importante identificar en el algoritmo como tal cuál es el perfecto momento del uso de la adenosina entonces si quieres saber más acerca de los programas de entrenamiento de reanimación cardiopulmonar no dudes en escribirnos info.omegacapacitaciones.com estaremos abiertos a enseñarte mucho más y por supuesto déjanos comentarios diciendo sobre qué quieres que ampliemos en nuestros videos recuerda que este video está más enfocado en estrategias de la adenosina más que enseñarte todo el algoritmo como tal de ritmos rápidos que por supuesto lo estaremos subiendo detalladamente en próximos videos en el canal espero te haya gustado el uso de la adenosina cuéntanos si ya conocías todo esto si algo de lo que te acabamos de enseñar es nuevo para ti y lo puedes implementar en tus servicios y cada una de estas recomendaciones de verdad las hacemos para que el beneficiado sea el paciente y más profesionales en toda Latinoamérica aprendan acerca de todas estas estrategias que hemos acumulado con muchos años de experiencia en atención prehospitalaria y entrenamientos de muchos profesionales en el área de urgencia médica así que nos vemos en un próximo video en Omega Capacitaciones ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!